Con un refinado equilibrio de estilo, velocidad y durabilidad, la unidad de disco duro portátil y Omega Ego SuperSpeed USB 3.0 es la unidad ideal para almacenar vídeos, fotografías y música, y es lo suficientemente pequeña para llevarla a cualquier parte. La nueva interfaz SuperSpeed USB 3.0 hace que la transferencia multimedia sea súper rápida. Además es compatible con ordenadores con USB 2.0 empleando el mismo cable. El cifrado por hardware AES de 256 bits viene de serie con las nuevas unidades USB 3.0 de Omega, de modo que sus datos estarán extra seguros. Estas elegantes unidades Ego se ofrecen en varios colores, pero lo que realmente las distingue es su resistencia. La unidad de disco duro portátil Ego puede soportar las situaciones más duras. Incorpora la tecnología DropGuard junto con la banda protectora y Omega PowerGrip, que ayudan a proteger la unidad de caídas de hasta 2 metros. Asegure el futuro de su almacenamiento portátil con la unidad de disco duro Ego USB 3.0 hoy mismo.